Muy buenas a todos amigos, soy Pakinof, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy os traigo aquí otro episodio de Monster Hunter en formato guía en el cual vamos a estar enseñando cómo utilizar el Switch Axe o Hacha Espada, como se le conoce en castellano. Es un arma que puedes cambiar entre los formatos de Hacha y Espada y básicamente se podría decir que tienes más daño con la espada, sin embargo la espada no puedes usarla siempre que quieras. Tienes que tener un medidor, si os fijáis arriba a la izquierda tengo un medidor en el cual tienes que tener algo de lleno, ese medidor por lo menos para poder usar la espada. Los ataques de espada consumen tu medidor de arriba a la izquierda, entonces cuando se sacaba ese medidor tienes que pasar al modo de Hacha. Cuando estás en el modo de Hacha pegas menos, a pesar de que tienes algo más de alcance, pero digamos que tu medidor se llena pasivamente, tu medidor se va llenando pasivamente. No se llena cuando haces ataques, sino que se va llenando con el tiempo mientras tienes el Hacha equipado. Así que es un arma que siempre que podáis vais a querer utilizar el modo de Espada y simplemente utilizar el modo de Hacha para que se vaya a ir haciendo daño. Haces mucho daño, con Hacha también, no os equivoquéis. Simplemente que con Espada tienes los combos verdaderamente poderosos. Pero en el modo de Hacha sobre todo lo que es usar para ir recargando tu medidor y cuando lo tienes cargado pues pasar al modo de Espada. Las fortalezas que tienes que mete unos sopapos tremendos, hace muchísimo daño este arma, hace un daño genial. El problema es que es muy mala defensivamente, es de las armas más malas defensivamente del juego. Y me explico por qué. El hecho está en que igual que el espadón, cuando tienes el modo de Hacha te mueves a una velocidad normal. Pero cuando tienes el modo de Espada te mueves muy lento, igual que cuando llevas la Gran Espada, por ejemplo. El arma típica del juego. Sin embargo, a diferencia de la Gran Espada no tienes ninguna forma de cubrirte. No tienes ningún bloqueo, sí que puedes rodar bien, rodar igual que puedas con la Gran Espada, pero no tienes ningún modo de bloqueo. Y aparte de eso, has de ir con mucho cuidado con el medidor. Porque si justo estás en el modo Espada y haces el último ataque justo antes de que te ataque el enemigo, pensando que puedes rodar de ahí, que te va a dar tiempo de atacar y rodar de ahí antes de que te golpee el enemigo, pues si justo atacas y has vaciado tu medidor de Espada, tu personaje gastará tiempo cambiando del modo de Espada al modo de Hacha, porque se te ha acabado el medidor. Entonces en esos momentos puedes ser muy vulnerable, no vas a poder salir de ahí mientras tu personaje hace la animación y vas a estar muy vulnerable y te van a golpear. Por eso hay que ir con mucho cuidado, con el medidor es fundamental y entraremos más en profundidad con esto. Dicho esto, vamos ya dentro a ver qué cosas podemos hacer con esta maravilla de arma. Con este arma tenemos el modo de Hacha y el modo de Espada, cada uno con sus propios combos de triángulos y redondas. Así que vamos a empezar con el Hacha. Para empezar vamos a analizar el golpe de triángulos, que es una sucesión de tres golpes. Es uno, dos y tres. Si os fijáis, el tercero es el que hace más daño. Este combo lo podemos iniciar con el antetriángulo para ganar distancia con nuestro enemigo, en cuyo caso luego reiniciaremos el combo. Uno, dos, tres. En cuanto a las redondas, no es un combo propiamente dicho, pero si apretamos redonda hacemos este ataque. Esto podemos mashear, podemos seguir apretando redonda y seguiremos haciendo esto indefinidamente, pero fijaos que mi medidor de estamina se va consumiendo a una gran velocidad. Este ataque redonda lo podemos combinar con el de triángulo, ¿vale? Por ejemplo vamos a hacer redonda-redonda y triángulo. También podemos mezclar los triángulos con redonda. Este es el segundo triángulo y vamos a pasar con la redonda, si os fijáis, ¿vale? Entonces, bueno, pues los podemos combinar de maneras bastante originales. Yo la manera que encuentro de hacer más DPS con esta arma, con sus combos, es redonda y luego triángulo, redonda y triángulo. Fijaos si hago el combo de tres triángulos, ¿vale? Hago uno de 21, otro de 23 y luego el de 36. Pero fijaos que tarda mucho en llegar el tercer golpe, ¿vale? Fijaos cuánto tarda en llegar el tercer golpe. En cambio, si hago esto apretando una redonda, hago 21, 19, un poquito menos de daño, pero fijaos que rápido luego sale el triángulo, que sale el tercero, sale rapidísimo. Entonces hago redonda, que son estos dos, luego triángulo y salgo con el tercer triángulo rapidísimo, que es el que hace más daño de la secuencia. Esto podemos repetirlo indefinidamente. Redonda, triángulo, redonda, triángulo. Para mí esta es la manera de hacer más DPS con este arma, cuando estamos en el modo de hacha. Sin duda, es mucho mejor que apretar tres triángulos, ¿vale? Redonda y triángulo. Finalmente, en cuanto a los combos de hacha, después de cualquier triángulo, si apretamos hacia detrás y redonda, haremos como un tajo hacia atrás. ¿Veis este ataque hacia atrás? Es apretando hacia atrás y redonda, pero solo se puede hacer después de apretar algún triángulo, ¿vale? Sea el triángulo que sea. Este ataque hacia atrás, luego lo podemos seguir de otro triángulo para dar otro golpe. Yo la verdad, es como una especie de ataque evasivo, pero no le encuentro mucha utilidad a este ataque en general. Finalmente, con el hacha, si apretamos triángulo y redonda, podemos ir con este gancho superior, que pues podemos coger enemigos aéreos, por ejemplo, o lo que sea. Y también nos lleva al combo de triángulos. Aunque la verdad es que tampoco es que sea un ataque muy útil, ¿vale? Lo podemos hacer en cualquier momento. Enseñemos ahora el modo espada. Si cuando tenemos equipada el hacha, apretamos el R2, pasaremos al modo de la espada. Si os fijáis, arriba a la izquierda, como os he comentado, los ataques de espada consumen el medidor. ¿Vale? Ahí lo podéis ver. Mientras que si estoy en el modo hacha, si apretamos R2, volvemos al modo hacha. Si os fijáis, se rellena pasivamente el medidor. Fijaos que cuando agotemos el medidor, cuando se vaya a cero, me va a cambiar automáticamente al modo de hacha. Entonces, tener mucho cuidado con esto, porque es lo que os he dicho, ¿vale? Si estáis atacando en el modo espada y justo, bueno, estáis golpeando a vuestro enemigo y lo que sea, ¿no? Y justo creéis que os da tiempo de pegarle un último golpe de espada y ahora decís, vale, ahora voy a rodar, pues pum, te cambia el modo de hacha y te quedas ahí atrapado. Y entonces tu enemigo te puede golpear, ¿vale? Es como que te dificulta el hecho de salir rodando si no vas con cuidado. Así que cuidado con el último golpe de espada si os va a agotar el medidor, porque os gastaréis tiempo de repente cambiando de espada a hacha. Dicho esto, fijaos en mi medidor. Veis que ahora está... bueno, ahora, ¿vale? Si aprieto R2, cambio espada, es lo que os he dicho. Pero mirad qué pasa. Veis que hay como una marca. Veis que hay como una marca en el medidor de arriba, en el medio, y como una marquita. Ahora, si la supero, pasamos al color lila, ¿vale? Si yo ahora cambio... vamos a agotar el medidor, ¿vale? Si yo ahora cambio a hacha... Si yo ahora quiero cambiar a espada antes de llegar a esa marquita que se ve arriba en el medidor, fijaos qué pasa si aprieto R2 para cambiar a espada. Es como que meto una carga. Y fijaos la carga como me ha subido el medidor de espada. Digamos que si estás por debajo de la marca, esa blanca de ahí en medio de esto, si aprietas R2, puedes pasar a espada. Pero para poder pasar a espada, es requisito que por lo menos tengáis la marca esa blanca. Si no la tenéis y apretáis R2, pues lo que haréis es cargar y fijaos cómo sube de golpe el medidor, ¿vale? Pero gastáis tiempo metiendo la carga. Así que si apretáis el R2 por debajo de la barra blanca, lo que haréis es meterle una carga a la hacha para que se os cargue la barra rápidamente, pero perderéis tiempo cargando, como si fuese una pistola. Vale, vamos a ver los combos de espada. Tenemos básicamente dos. El de triángulo, que son tres golpes, del cual es el primer golpe de los tres al que hace más daño. Fijaos, el primero hace 30, el segundo hace 23 y el tercero hace 20. Luego tenemos el combo de redondas, que son dos redondas. Que son redonda, redonda... Vale, son estas dos y luego esta. Son dos redondas, ¿vale? Cada una de ellas hace dos ataques. Finalmente tenemos el triángulo redonda, que lo que hacemos es esta apuñalada, ¿vale? Esta apuñalada, si luego apretamos triángulo repetidamente, fijaos, hacemos este ataque máximo, que es vuestro ataque más poderoso de todo el arma. Y luego os vuelvo al modo de hacha. Después del combo de dos redondas con la espada, que es esta primera redonda y esta segunda, si apretamos triángulos saldremos con este ataque superior. Los triángulos y redondas de la espada, así como el triángulo más redonda, los podemos mezclar de la manera que queramos, ¿vale? No hay límite a ellos. Podemos meter redondas y triángulos cuando queramos, ¿vale? Podemos meter primer triángulo, primera redonda, luego otra vez el primer triángulo, segundo triángulo, primera redonda, segunda redonda, ¿vale? Podemos hacerlo como queramos. Luego el triángulo este que sube y volvemos con el combo de triángulos. Lo importante de este combo, hagáis como lo hagáis, al final es intentar siempre como utilizar el ataque de triángulo redonda para meter a vuestro enemigo, que es el que es auténticamente poderoso, ¿no? Lo fundamental es intentar siempre utilizar este ataque de finisher. Utilizarlo de finisher porque luego os consume mucha barra y luego siempre vuelve al hacha. En definitiva, cualquier combinación entre triángulos y redondas es buena, ¿vale? Si hacemos el finisher con triángulo redonda. La que nos recomiendan aquí, que la estáis viendo abajo a la izquierda, es la siguiente, es la que yo más uso, ¿vale? Es triángulo, 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 redonda, redonda. Yo aquí le añado otro triángulo y luego triángulo redonda para meter los triángulos repetidos. Si cogéis con este combo, madre de Dios, reventáis, ¿vale? Y luego volvéis al modo de hacha. Vale, hablemos ahora de combinaciones entre el modo de hacha y el modo de espada, ¿vale? Un poco que es lo fundamental. Como os he dicho, con el R2 cambiáis del hacha a la espada y si volvemos a retar R2 volvemos a pasar el hacha. Desde el modo sin armas, si vais corriendo y apretáis triángulo, saldréis con un golpe de hacha. Pero si en vez de triángulo apretáis R2, saldréis con un golpe de espada, que de hecho es el primer triángulo de espada, que luego podéis seguir del segundo y del tercero. Del mismo modo, en cualquier momento de vuestro combo de hacha, si apretáis R2, cambiaréis a espada y saldréis con el primer triángulo de espada. Luego podemos seguir del segundo, el tercero o de redondas o lo queramos, ¿vale? Pero si en cualquier momento, del mismo modo que si cuando estamos en el modo espada apretamos después de un triángulo o de redonda, pero que si apretamos R2 pasaremos a un triángulo de hachas. Así que yo muchas veces cuando estoy con el hacha cogida y quiero pasar al combo de espadas, pues hago un triángulo mismo, luego apretó R2, que es el primer triángulo, y luego pues inicio con el combo que a mí me venga absolutamente en gana. Otra manera muy poderosa de cambiar de hacha a espada es apretar redonda y luego R2, que haremos un combo brutal de daño. Fijaos en esto, aprieto redonda y luego R2. Y fijaos qué combo hago, ¿vale? Mirad cuánto daño hago. La única cosa es que esto nos dificulta hacer todo el combo de triángulos y de redondas, y luego pasar al triángulo espada y todo esto, ¿vale? Pero bueno, de todos modos, igual sea seguramente la mejor manera de pasar de hacha a espada de todas, ¿vale? Porque hacemos un combo que flipas, luego vamos a apretar triángulos redondas si queremos y meter todo este combaco y como veis pues ha sido muy rápido. Si os habéis fijado, en la barra arriba a la izquierda veréis que aparte del medidor azul claro hay como otro medidor alrededor de la forma de la hacha. Ahora me está bajando, ¿vale? También es en azul clarito pero se ve muy poco. ¿Vale? Fijaos qué pasa si yo hago ataques en modo de espada. Me bajará el medidor central pero me va a aumentar el exterior. ¿Veis cómo está creciendo otro medidor azul clarito alrededor de la espada? Pues eso, si al final llego a la potencia máxima, fijaos ahora mi espada. Fijaos ahora mi espada como le brilla el filo, ¿vale? Ahora cuando hago golpes con mi espada, fijaos que hay explosiones. Hay explosiones por valor de 10, ¿vale? Haga el ataque que haga. Bueno, pues cuando llegáis hasta arriba de todo del medidor exterior, digamos, el que nos da los ataques explosivos, os dura un rato, ¿vale? Os duran unos 20 segundos o una cosa así más o menos. No lo he calculado. La cosa es que fijaos los triángulos que poco nos lo llenan, ¿vale? Como veis nos lo llenan muy poquito. Sin embargo, fijaos los ataques de redonda. Los ataques de redonda con la espada nos lo llenan muchísimo. Ahora lo vais a ver. ¿Veis cómo nos lo llenan de rápido? Y eso nos permite acceder enseguida a los ataques explosivos. Así que los ataques de redonda son buenísimos por ese motivo. Dicho esto, pues podéis hacer absolutamente los comboscos de la gana combinando entre triángulos y redondas, ¿vale? Podéis pasar directamente con el R2 de la hacha de la espada. Podéis pasar después de hacer un triángulo con el hacha, pues apretáis R2 para iniciar con los triángulos de la espada. O después de la redonda, pues apretáis R2 para hacer el combo ese larguísimo que os he explicado antes, que probablemente para mí es lo mejor. Y pues nada, considerad que cuando estáis con la espada los ataques de redonda son los que más os aumentan el medidor exterior para luego tener daño explosivo y que pues tenéis que utilizar, intentar utilizar siempre como finisher el triángulo más redonda, luego apretando triángulos repetidas veces, para poder hacer un daño absolutamente tremendo. Os habréis fijado, seguramente si habéis visto mi combate, por ejemplo, contra el diablo utilizando este arma, que os podéis trepar, os podéis hacer como una especie de trepado a la cara del enemigo cuando apretáis el triángulo más redonda. Apretáis el ataque triángulo más redonda, se os trepa y entonces empecéis a apretar triángulo a saco para hacerle una carga en la zona en la que estáis trepada, para meterle las explosiones. ¿Esto cómo se hace? Básicamente, siempre que tengáis el medidor externo, el medidor externo, el que os da explosiones, siempre que lo tengáis a tope y apretáis triángulo y redonda, aparte de hacer el daño este explosivo extra, lo que haréis es treparos al enemigo y podéis hacer esos ataques explosivos. Esto no cuenta como un ataque de trepar típico, ¿vale? No tiene nada que ver. La cosa es que lo bueno que tiene es que, aunque vuestro enemigo se mueva, vosotros lo moveréis con él y, por tanto, le podréis meter las explosiones igualmente. Si hacéis las explosiones desde la posición estática, es decir, sin treparos al enemigo porque no tenéis el medidor lleno, pues digamos que lo haréis desde una posición estática en el suelo y si vuestro enemigo se mueve, pues no le podréis meter la explosión final, que es la verdaderamente dolorosa. Pues nada, tíos, vamos a dejar la guía ahí. Os cuelgo por aquí, os pongo el enlace de un vídeo, una pelea que tengo contra el Diablos, matándolo con este arma, por si queréis intentar mirarlo vosotros mismos y aprender un poco más de cosas. Y qué decir, haciendo un resumen, modo de hacha simplemente para cargar vuestro medidor, a la que podáis, el mejor combo de hacha es apretar redonda y triángulo, redonda y triángulo, como os he explicado, a la que podáis, porque lo tengáis cargado, pasáis al modo de espada, ahí intentáis hacer combos, yo creo que lo mejor para pasar de hacha a espada es apretar redonda y luego apretar R2 para hacer el combo ese guapo que os he enseñado con mucho daño. Intentáis apretar redondas para cargar vuestro medidor externo, lo máximo que podáis para tener el daño explosivo y después hacerle combos cuando creáis que vuestro enemigo se va a mover en breves o cualquier cosa, pues apretáis triángulo y redonda para hacerle el daño explosivo y luego apretáis los triángulos para hacerle la explosión máxima esa y acabarle reventando del todo. Es un arma que tiene muchísimo daño, pero de nuevo os advierto, mucho cuidado con cuando se os acabe el medidor en forma de espada porque os dejará vulnerables mientras pasáis del modo de espada al modo de hacha. Eso es fundamental controlarlo si no queréis pillarle al atún. Y nada, dicho eso, os voy a dejar ahora una pelea contra un Pukei Pukei y esta vez nos vamos a ir a por un Pukei Pukei, normalmente voy a por el Grand Jagras, pero vamos a ir a por el Pukei Pukei. Y nada, tío, espero que lo disfrutéis, que tengáis un día de puta madre. Vale, pues ya estamos llegando a la zona del Pukei Pukei. Entonces, para empezar, este arma, como la mayoría de armas lentas, se beneficia mucho de utilizar objetos y cosas similares, ¿vale? Por el simple hecho de que al ser lenta necesitáis alguna forma de golpear fácilmente con vuestros combos. ¿Vale? Porque si está todo el rato móvil, pues es difícil golpearle sin que os golpeen con lo lenta que es el arma. Ahora va a escapar. Entonces, pues eso, os beneficia mucho utilizar objetos como flashbangs o lo que sea para aturdir al enemigo y poderle pegar en el suelo y meterles vuestros combos devastadores. Tenéis mucho daño, pero claro, acertar con vuestros combos es complicado. Por eso, utilizar objetos para aturdir al enemigo, pues es en lo que se ha de basar este arma, básicamente. Una vez los tenemos aturdidos, pues los reventamos. Para eso los objetos vienen de puta madre. También os beneficiais mucho al jugar contra enemigos lentos, como el... como por ejemplo el Razal, el Diablos, ¿no? Que tengo un vídeo jugando contra él. Hoy voy a jugar contra el Pukipuki, sin objetos, y aparte es un monstruo ágil. Así que podremos ver un poco cómo se maneja este arma en situaciones en las cuales está desfavorecido, teóricamente. El resto. Venga, así me da tiempo. Buah, justo a tiempo, perfecto. Bueno, nos tenemos pegado. Vale, ¿qué voy a hacer ahora? Vale, si queda así empanado, vamos a meterle una redonda. El combo de redondas este, solo hacerlo cuando tengáis tiempo, porque si falláis os quedáis un poco en bolas al golpear dos veces. O sea, suelo usar esto con el triángulo si veis que os da tiempo, es vuestro máximo EPS. Pero al dar dos golpes con la redonda puede ser un poco arriesgado, ¿vale? Si estáis con el bicho, que está bastante atento, pues mejor ir directamente con triángulos. Vale, perfecto. Ahora se me ha caído al suelo, vamos a meterle todo el combo de espada. Que encima, como tengo el gauge lleno, pues se me va a llenar muy rápido. Vamos a meterle esto en todo el caret. Uf, cómo va a lodrer eso. Primero es el modo de hacha, vamos a seguirle metiendo. Vamos a meterle el combo de las redondas mejor, ahora que podemos. Uf, otra vez tuyísimo el tío. ¿Veis? Ahora ya no levanta cabeza, una vez lo tenemos tumbado. A ver, ahora que está un poco empanado, vamos a meterle esto. Ahí, fallado ahí. Coño, qué mal. Empano. Se me va ya, ¿te vas? Coñas. Acabamos de conocernos. Creo que se va a pirar. Vale, ya sé hacia dónde se va, creo. Va para ahí. Vale, ya arriba lo tenemos. Así que vamos a ir a pegarle una visitilla. Vamos a intentarlo tumbar. Vamos a empezar con el ataque de triángulo. El de redonda, perdón. Vale, ahora que se me ha tumbado, vamos a meterle con el combo de espadas. Dale, dale, dale. Bien. Hostia. Ahora sí que nos trepamos a él porque tenemos el medidor lleno y abatido. ¡Bam! Tomad por culo. Dale. Hasta mañana, guapo. Pues nada, ya habéis visto cómo funciona el tema, tíos. Se lo he intentado explicar lo mejor posible. Espero que os haya gustado el vídeo y que os haya sido útil. Menterle un like para apoyar el canal y que esto llegue al máximo de personas. Ya se me hacéis un favorazo y nos vemos en futuros episodios, chicos. Que tengáis un día de puta madre. Un abrazo.